Con la derrota sufrida ante la Alianza, los emplumados cortaron la racha de cuatro victorias consecutivas. Además, significó perder el liderato del torneo Apertura. Pese a ello, los Nerón Aranjas preparan el partido que marca el cierre de la primera vuelta, este sábado como visitante ante Chalaterango. Ya la Alianza pasó, hoy viene Chalate, que anda regular, entonces nosotros vamos a estar concentrados en lo que queremos. Tenemos una derrota, no es ninguna, y creo que vamos a salir adelante y el profe va a trabajar para eso. Chalate en casa es un rival complicado, por ahí viene de sacar algunos malos resultados en las últimas fechas, pero yo creo que ellos siempre son fuertes en casa y va a ser un bonito partido donde ambos equipos vamos a salir a proponer. El capitán y guardameta del equipo emplumado, Benji Vialobos, hace un análisis del partido mostrado ante los blancos de la Alianza y de cómo encarar este sábado como visitante al equipo Chalaterango. Hay que seguir adelante, que el torneo aún casi está en la media de lo que se concreta al inicio. La verdad que para nosotros es bastante doloroso, pero bueno, tenemos que levantarnos ahora. Ahora es el día de salir adelante, ver a los compañeros y hacer la autocrítica y el día de mañana ya pensar en Chalaterango. Los emplumados no podrán contar para este partido con la participación de tres jugadores importantes. Santos Ortiz por acumulación de cinco tarjetas amarillas y la de los defensas centrales colombianos, Jimmy Baloyes y Chepe Ramírez, también por suspensión. El profesor Carlos Romero habla acerca de lo mostrado por el equipo en el partido ante Alianza y cómo se encara al equipo norteño Chalaterango al cierre de la primera vuelta de la competencia. Creo que nos desordenamos un poco, eso fue un factor que le ayudó a Alianza, más allá de las condiciones que Alianza tiene, la buena velocidad que tiene, las transiciones. Nos desarmaron las líneas y yo creo que producto de eso es el resultado. Esporádicamente llegamos, no fuimos constantes, pero yo creo que en términos generales, pues el grupo también, si algo rescato de este grupo es la valentía, es el deseo de querer salir de ese mal momento que estábamos pasando y eso es bien importante. De esta forma, los emplumados del Club Deportivo Águila se reportan listos para encarar mañana sábado el partido correspondiente a la fecha 11, al cierre de la primera vuelta del torneo en condición de visitante ante el equipo de Chalaterango. Desde la ciudad de San Miguel, con imágenes de Héctor Garay, informó para marcador final, Isaac Mejía.